Bueno, pues vamos a dar comienzo al acto. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por asistir, tanto a las personas que estáis presenciales aquí en la Casa Encendida, y por cierto, muchas gracias a la Casa Encendida por cedernos el espacio, como a las personas que estáis siguiendo el acto por vía telemática. Tenemos ahora mismo abierto el proceso de una nueva ley educativa, la LOMLOE. Una ley educativa es un hecho muy importante dentro de un país. No en vano, pues de alguna manera define qué van a estudiar, qué van a aprender nuestros chicos y nuestras chicas durante bastantes años, y que de alguna manera habla de cómo vamos a conformar y qué tipo de sociedades vamos a tener. El momento en el que estamos en la LOMLOE es un momento en el que tenemos unos reales decretos de enseñanzas mínimas que están próximos a aprobarse. En estos reales decretos se acabará conformando una parte sustancial del currículo, del orden del 50%, pero no total. A partir de ahí, las distintas comunidades autónomas tendrán que completar el resto del currículo. Incluso en algunas comunidades autónomas no será solamente la comunidad autónoma, sino que cederán a los centros escolares también parte de la conformación de ese currículo del orden del 10%. Así que digamos que estamos en un momento en el que merece la pena hacer un acto de estos, no solamente por analizar lo que tenemos, sino también por intentar influir en lo que tenemos por delante, en lo que de alguna manera se va a acabar conformando. Porque la ley educativa que ahora mismo se está discutiendo y que ahora mismo se está tramitando, es una ley educativa que se produce en un contexto ambiental muy determinado. Caracterizado por una crisis que no solamente es ambiental, sino que también es una crisis de biodiversidad, una crisis ecosistémica, es una crisis energética, es una crisis material, en definitiva es una crisis de la forma de vida que existe sobre ese planeta. Bueno, pues para hablar de todo esto, de cómo se interrelaciona la ley educativa que tenemos ahora mismo en curso, la LOMLOE, con cómo se interrelaciona la crisis ambiental que tenemos, hemos montado esta mesa. En esta mesa vamos a hacer dos grandes partes. Una primera parte que sea un análisis sobre la LOMLOE, con propuestas concretas de mejora sobre la ley educativa. En esta parte de analítica nos acompañan Charo Morán, de Garúa, que es la autora principal de un informe que justo analiza lo que os acabo de comentar. Y también nos acompaña Miriam Leirós, no aquí presencialmente, sino desde Galicia. Ella es la presidenta de Teachers for Future, una organización que nació al calor de las movilizaciones climáticas y que ha hecho una propuesta, desde mi punto de vista, interesantísima, ¿no?, de cómo podría ser un currículo de corte ecosocial, pero a la vez tiene ese pie en aula al ser una red de profesorado. En la segunda parte bajaremos a lo concreto, bajaremos a pie de aula y veremos qué cosas se están haciendo y qué cosas se pueden hacer para trabajar este tipo de cosas en nuestro día a día escolar. Para ello está Alejandra Bajo, profesora del Colegio Hipatia de FUEN y una de nuestras autoras de materiales didácticos de referencia y que nos contará qué cosas, qué prácticas hace ella o hace en su centro. Y para concluir, un acto de este tipo no estaría completo si el alumnado no tuviese la palabra, si no pudiese expresar cómo lo ve tanto lo que se está haciendo como lo que podría hacerse. Así que Francesca Mono nos acompaña, ella está cursando ahora mismo cuarto de la ESO en el Colegio Montserrat y también servirá para cerrar este acto, para redondearlo y para tener esta visión por parte del alumnado. Así que no me enredo más, hechas las presentaciones, os dejo con Charo, que utilizará una presentación y que nos va a contar un poco los resultados del estudio. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a… No, vale. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Sabemos que, sobre todo las personas que estáis más vinculadas al sistema educativo, estáis de evaluaciones, estáis conjuntas de evaluación y era a veces complicado venir hasta aquí. Y luego, un poco, retomar lo que ha dicho Luis. La idea del informe que hemos hecho, que ahora os voy a contar un poco brevemente, es una idea más propositiva. No es tanto ir a analizar exactamente todas las críticas donde están y vamos a sacarle punta a todo, como ver un poco las grandes ideas que salen de la ley y cómo hacer propuestas para toda esa parte del 50% de desarrollo curricular de las comunidades autónomas, incluso en los propios centros educativos o el profesorado implicado, que también le puede ser útil. Entonces, voy a basar un poco lo que os voy a contar, luego si acaso también en el debate podremos ir completando, en dos grandes bloques. Por un bloque, primero es que os podéis encontrar en el informe, que sabéis que está accesible en la página web de FUEM, y lo podéis descargar y echarle un ojo a todos y todas. Y luego, un poco, a lo largo, como la estructura del informe, pues también voy a valorar cómo hemos hecho el análisis, qué criterios hemos tenido para hacer este estudio. Y luego, ya la última parte, quizás un poquillo más importante de cara a vosotros y vosotras, es las conclusiones que hemos sacado básicas de este informe y cómo trabajarlas. Entonces, bueno, aquí tenéis el índice del informe. Bueno, pues en general me voy al marco teórico del análisis, por qué hemos seleccionado unas asignaturas y no otras, por qué, vamos, en qué marco de la ley o dónde hemos mirado, en los borradores de enseñanzas mínimas, en el cuerpo de la ley, en el perfil de salida. Todo esto nos cuenta en la parte del marco teórico. Los indicadores que ahora los vamos a ver, usados para el análisis, que mirada, dentro de que la mirada que teníamos era cómo la LOMLOE es de útil para el conocimiento y defensa de la naturaleza, pues dentro de esa pata de conocimiento, pues todo lo que tiene que ver con los contenidos que tienen, conocer el funcionamiento de la vida, el conocimiento de la naturaleza, pero hay una pata muy fundamental, que es la parte esa que habla de defensa, que es qué tipo de persona está formada para la defensa de la naturaleza, qué tiene que tener esa persona. También hemos analizado la estructura general del currículo, como os comentaba antes, los perfiles de salida y las competencias clave, las competencias básicas, y bueno, nos hemos detenido mucho más exhaustivamente en la revisión de los criterios de evaluación y los saberes básicos de las materias de educación primaria. En educación primaria hemos revisado solamente conocimiento del medio y la educación en valores éticos y cívicos, o sea, solamente esas dos asignaturas, y con la misma metodología hemos analizado la parte de la ESO en las asignaturas de biología y geología, de física y química, geografía e historia y también educación en valores cívicos y éticos. Bueno, pues esto, ¿por qué? ¿Por qué esas asignaturas y no otras? Fundamentalmente porque son las asignaturas obligatorias con las que cualquier alumno y alumna que sale de la ESO son las enseñanzas que va a recibir de una forma general. Entonces, queríamos saber, queríamos conocer con esas asignaturas cómo se sale, ¿no? Qué conocimientos, qué competencias, qué desarrollo general tiene el alumno y la alumna. Y bueno, bueno, pues al final un poco más las conclusiones generales. Bueno, para un poco testar los contenidos y también los criterios de evaluación, etcétera, del estudio que hemos hecho, hemos seleccionado una serie de indicadores. Una serie de indicadores que diríamos que tienen unas gafas ecosociales. No solamente es, diríamos, unos contenidos como muy tradicionales, ¿no?, de estudio de ecosistemas o de estudio de la naturaleza, sino en esta idea de una visión más global, ¿no? Entonces, hay una serie de bloques de contenido, no los voy a leer todos, son 31 indicadores, están en el informe, pero básicamente hay unos indicadores vinculados con la ecodependencia, el conocimiento de la vida, la importancia que tiene la ecodependencia en el desarrollo y en el de las personas y también cómo, de alguna manera, imitar, ¿no?, cómo funciona el ecocentrismo, cómo imitar cómo funciona la naturaleza, es una estrategia de supervivencia y de futuro, ¿no? Tenemos, por otro lado, un bloque más vinculado con el funcionamiento de la biosfera, ¿no?, desde cómo, cuáles son de una mirada mucho más holística, más sistémica, más de interrelaciones, normal, muchas veces los ecosistemas se parcelan, se parcela la realidad y lo que queremos un poco transmitir es todas las interacciones que se dan en el seno de la vida, en el seno de la biosfera, que son fundamentales para los equilibrios de la naturaleza. Bueno, y aquí, bueno, pues también ver un poco por ahí cómo imitar esas funciones. Tenemos también un bloque de crisis civilizatoria. Pensamos que cualquier propuesta de ley educativa que tiene que mirar a la conservación de la naturaleza tiene que partir de un buen diagnóstico de la situación actual. Es decir, estamos en una situación de emergencia climática, estamos en una sexta extinción de especies, estamos en unas situaciones también de bastante desigualdad social y eso tenemos que partir de ahí. No podemos partir de una situación en la que, de alguna manera, dulcificamos la situación de partida. Y de ahí, y muy relacionado con eso, pues tenemos que plantear las soluciones adecuadas a eso que tenemos. Porque si no, vamos a plantear soluciones, de alguna manera, de final de tubería, poco significativas y poco transformadoras. Entonces, por eso, todo el bloque de crisis civilizatoria, donde nos lleva es a mirar bien la emergencia climática, la prioridad de biodiversidad, las propuestas como las propuestas, de alguna manera, a la raíz de los problemas que tenemos. Tenemos otro bloque que son agentes de cambio ecosocial. Es decir, las personas tenemos que ser parte activa en estas transformaciones, tenemos que ser parte en los cambios que son necesarios. Y cuando tengamos una información adecuada de la que nos jugamos, es mucho más fácil que generando también una serie de imaginarios deseables, imaginarios para transformar, en las que nos empoderamos, pues es más fácil que seamos estos agentes de cambio. El desarrollo personal y de cuidados del planeta es un bloque que está muy bien desarrollado en la LOMLOE. Es decir, es uno de los bloques que quizás está mejor. Quizás habría que incluir toda la parte de cuidado de la naturaleza también. Por ejemplo, en la asignatura de biología y geología, cuando se habla de todos los contenidos vinculados con el cuerpo humano, parece que está aislado de un ecosistema, de un medio ambiente que está contaminado, que a su vez genera patologías, etcétera. Pues eso sería, por ejemplo, una cosa a mejorar. También en la idea de que la crisis ecológica tiene un resultado en la crisis social, que tiene que ver con la crisis social, y también que son las comunidades más empobrecidas las que más están sufriendo la crisis ecológica y, además, que las sociedades son las que se tienen que empoderar para los cambios, bueno, pues hemos planteado un bloque de indicadores que tiene que ver con la justicia para conservar la naturaleza desde una mirada integral. En los contenidos curriculares están bastante desarrollados los derechos humanos, las desigualdades sociales, el tema de género está bastante articulado en muchos de los contenidos, y en los derechos del niño y la niña. O sea, que hay bastante lo que tirar para ir interrelacionando con la crisis sistémica, la crisis multisistémica que tenemos. Hay otro bloque, el bloque de democracia para la transición ecosocial, la democracia desde la medida en que tenemos que participar, ser agentes activos en las transformaciones, y cómo generar estructuras horizontales para generar también soluciones, para generar alternativas. Y el último sería el tema de la tecnología. Ya quizás intuíamos desde el principio que quizás aquí iba a ser uno de los aspectos, más a mejorar, a hacer propuestas. Hay una competencia de digitalización en la que trata de capacitar a las personas para todo esto. Bueno, pues la digitalización también no puede estar exenta de una crítica del modelo en general científico-tecnológico, pero también saber la huella material, energética y social que tiene la tecnología, y también cómo aprender a utilizar tecnologías más sostenibles. Bueno, voy un poquillo ya más rápida. La estructura del currículum, del currículo de la LOPS, lo hemos analizado tanto desde los perfiles de etapa como el de salida. O sea, qué tipo, lo que decíamos, qué tipo de persona sale después del marco de la LOE con las competencias clave, con las ocho competencias clave, las hemos analizado también. Hemos analizado también los perfiles de salida en general, las competencias específicas, los saberes básicos, etc. Bueno, vamos al bloque del análisis de los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación hemos recopilado todos los criterios de evaluación que tienen que ver con algunos de los indicadores que hemos planteado para el desarrollo del informe y hemos seleccionado los saberes básicos que tienen alguna relación con esos indicadores. No significa que en un contenido a veces muy escueto sepamos exactamente cómo se va a desarrollar eso. De hecho, esto es un marco de ley, no significa que esté todo desarrollado. Pero sí que ponemos al lado de cada contenido que hemos extraído de todos los saberes básicos el número del indicador en el que se podía trabajar esa idea. O sea, es una propuesta totalmente propositiva. Es decir, si quieres trabajar determinado contenido, mira en el número correspondiente y busca en ese contenido cómo desarrollar el indicador que proponemos. O sea, no es tanto detectar errores ahí como hacer una propuesta. Y al final de cada bloque hemos sacado unas conclusiones para la educación primaria y otras conclusiones para la educación secundaria. Y para que sea muy accesible y muy rápido, hemos seleccionado cuatro iconos. Que básicamente el primero es que se desarrolla adecuadamente ese indicador con respecto a la ley. Y, bueno, pues que está de alguna manera bastante desarrollado. Hay un indicador que es como un verde más clarito o un icono pensando que está, pero convendría mirar así o convendría hacer este enfoque o mejoraría con esta idea. Luego hay otro en el que más naranja que lo que planteamos es que necesita alguna idea clave que no está o por lo menos no se percibe en todo lo que hemos revisado. Y luego, bueno, pues una carita roja que, bueno, pues básicamente eso es un tema muy importante, muy central y no lo detectamos en la ley. Bueno, pues estas serían las tablas en las que se analizan o detectamos esos indicadores, las que colocamos esos indicadores, pero no solamente está para cada indicador, sino también cuál es el diagnóstico de eso. O sea, explicamos por qué hemos puesto esa carita de ese color o por qué hemos señalado esa información. Y también recomendaciones, una serie de propuestas al lado, muy sintéticas, pues porque es una tabla, pero como ideas más sintéticas de por dónde tiene que ir. Bueno, la misma estructura tendría la parte de secundaria, lo único que allí son las asignaturas que os he comentado antes, otras asignaturas. Y que, bueno, pues por ejemplo, lo que sí que hemos detectado es que hay asignaturas que están muy, muy desarrolladas, que tienen los saberes básicos muy desarrollados, como por ejemplo geografía e historia, y otras que son muy sintéticas y que prácticamente es muy difícil saber por dónde van, como física y química, que prácticamente el listado de saberes es como muy escueto, diríamos. Bueno, pues con la misma metodología, con los mismos indicadores, con los mismos iconos, pues lo que hacemos es generar las tablas para que aporten una información rápida y de diagnóstico y también de propuestas a lo que hemos revisado. Bueno, pues por ejemplo, veis que hay determinados bloques, como este, por ejemplo, de secundaria de la crisis civilizatoria, pues que, bueno, pues detectamos que, por ejemplo, el adecuado diagnóstico de una crisis multisistémica no está como tal y luego hay otra serie sobre el cambio climático, la pérdida de diversidad, etcétera, dado que ya estamos hablando de secundaria y que ahí hay asignaturas troncales importantísimas en las que trabajar estas temáticas, pues pensamos que tiene que haber una mejora importante, ¿no?, todavía a la hora de concretar los currículos. Bueno, pues vamos a las conclusiones. La primera sería sobre la estructura general del currículum. La primera es que la LOMLOE es un avance con respecto a las leyes educativas anteriores, es decir, mejora significativamente la posibilidad de trabajar desde una mirada ecosocial el conocimiento y la defensa de la naturaleza. La segunda es que a nosotros y a nosotras que hemos participado en el informe nos hubiera gustado que hubiese habido una competencia ecosocial que permease de una forma muy clara todo el currículum, igual que hay una competencia digital, hay una competencia ciudadana, una competencia lingüística, porque además esas competencias están interrelacionadas y que, de alguna manera, está imbuida del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 y que también pensamos que hace falta una mirada crítica de los propios ODS y de la propia Agenda 2030. Es decir, si en uno de los Objetivos ODS habla del crecimiento económico como algo que hay que alcanzar sí o sí, pues nos debemos de plantear si eso es posible en un planeta con recursos finitos, por poner un ejemplo. Bueno, vamos un poco a las conclusiones de los criterios de evaluación y los saberes básicos. La primera, por ejemplo, en ecodependencia, el concepto de ecodependencia está muy presente en el currículum, tanto en asignaturas como también en el cuerpo general de la ley y lo que sí que recomendamos, aunque es algo metodológico, es que necesitamos una vuelta en la naturaleza y necesitamos embuirnos en la naturaleza y que la ecodependencia se aprende viviendo de la naturaleza y desarrollándonos en la naturaleza. Sobre el funcionamiento de la biosfera, quizás hay que incidir mucho más en un conocimiento holístico y complejo. Es decir, todas las interrelaciones de la vida son un sistema complejo y hay que hablarlo. Hay que hacer alusión a la sexta extinción de especies. Se habla de pérdida de biodiversidad, pero la sexta extinción de especies es un problema de una enorme gravedad en la que nos jugamos mucho y no se muestra de una forma muy clara que la naturaleza debe ser una fuente de inspiración. Es decir, que tenemos que aprender a desarrollar nuestras sociedades y nuestros modelos de producción y consumo armónicamente con la naturaleza. Sobre la crisis civil-zatadoria, ya he comentado un poquito antes que no se recoge como tal una crisis multisistémica en la que nos jugamos tanto y por lo tanto las causas, verdaderas causas que están vinculadas con el modelo de producción y consumo no están. Bueno, que es esto un poco, la segunda idea, ¿no? Que no tiene una relación directa, o sea, por eso para ir a las soluciones tenemos que hablar de esta idea, ¿no? De que, ¿cuáles son las verdaderas causas? Deberíamos de plantear una revisión crítica de nuestros propios paradigmas culturales, es decir, vamos a tener que aprender a vivir de otra manera, el futuro va a ser diferente al actual y tendremos que pensar qué valores culturales son los que nos son útiles para enfrentar la que se nos avecina, ¿no? Pues, ¿cuál es el concepto de progreso, de desarrollo, cuál es la vida buena, ¿no? Todas estas cosas que las tenemos que plantear o, bueno, pues de alguna manera quitarnos la mochila del tecnoentusiasmo. Y necesitamos generar ilusión también en los alumnos y las alumnas generando imaginarios deseables. Todas estas propuestas a veces un poco distópicas, ¿no? De caóticas y de max-max no nos sirven. Tenemos que pensar que podemos organizarnos de otra manera con desearios más deseables, como digo, ¿no? Bueno, con respecto a los agentes de cambio ecosocial, son, bueno, está muy presente en la ley la creatividad, lo cooperativo, ¿no? El marco de desarrollarnos colectivamente, pero, por ejemplo, nos parece muy importante trabajar el tema de la cultura de suficiencia, es decir, con cuántos materiales de energía tenemos que aprender a vivir. Y, por lo tanto, eso nos va a llevar a buscar soluciones más transformadoras del modelo productivo global. Es decir, qué producir, para qué, para quién y con qué objetivo. Es otra forma de alimentarnos, otra forma de movernos, etc. Es fundamental también conocer y experimentar iniciativas cooperativas para crear tejidos relacionales, tejidos sociales. Es decir, que nosotros y nosotras tenemos que ser los actores también del cambio, las actrices del cambio. Y, bueno, pues el desarrollo de la empatía, el pensamiento holístico y crítico, en general, está en la ley. Pero, bueno, pues creemos que es una muy buena herramienta para ser este agente de cambio ecosocial. Desarrollo personal, como os decía al principio, está muy presente. Queremos incidir en lo de la salud planetaria y el cuidado del planeta. Y falta visibilizar también la deuda de cuidados que tradicionalmente tenemos las mujeres, de haber asumido las tareas de cuidados históricamente y en la actualidad. Y cómo compartir esos cuidados. Y, pero bueno, en general la cultura del cuidado está bastante presente. Con respecto a justicia, pues también os lo comentaba, están las desigualdades, está todo el tema ampliamente recogido y hay unas gafas ecosociales muy claras. Y, bueno, pues también mostrar todas aquellas iniciativas sociales que están funcionando y que suponen cambios transformadores y que además de alguna manera hemos llegado hasta aquí a través de muchos movimientos sociales que han trabajado en los derechos, que han trabajado en la defensa del medioambiente. Y todas esas cosas han ido marcando la sociedad positivamente, pues también recuperar que son necesarias todas estas ideas. Bueno, pues en cuanto a la democracia tendríamos que los valores democráticos están, especialmente en las asignaturas de educación en valores éticos y cívicos, de educación primaria y, bueno, pues es de educación secundaria y también en geografía e historia. Y que el desarrollo democrático de las comunidades es central, que básicamente todo se retroalimenta, que es como una idea. Las técnicas sostenibles diríamos que es una de las patas negativas de la LOMLOE porque la tecnología tiene un espacio muy importante en el currículum, pero sin una mirada crítica. Siempre se habla de avances tecnológicos, nunca se hace una revisión del paradigma tecnológico y científico que nos ha traído hasta aquí y que tiene mucho que ver con la crisis ecosocial también. Por lo tanto, es fundamental aplicar el pensamiento crítico al desarrollo científico y tecnológico y conocer la huella material energética y social de la tecnología. No podemos pensar que la solución van a ser los coches eléctricos si no hay materiales suficientes para que se hagan todos los coches eléctricos o si eso no cambia el modelo de movilidad y sigue habiendo unas ciudades apoderadas totalmente por el automóvil privado. Y, bueno, pues, como decimos y como hemos comentado hasta ahora, es quizás el elemento, junto con quizás un buen diagnóstico para unas buenas soluciones de la crisis civilizatoria que encontramos en todo lo que hemos visto en la ley. Bueno, y para terminar, algunas ideas específicas de las asignaturas. En general, educación primaria, debido también un poco a que facilita el poder trabajar interáreas interáreas y tal, pues hay suficientes cosas como para avanzar en educación primaria en todos estos temas. Y, bueno, pues en educación secundaria, en la ESO, en las asignaturas que hemos analizado, quizás biología y geología, que es la asignatura clave que pensamos en la naturaleza, pues quizás habría que desarrollar un poco mejor toda la parte de estudio de ecosistema, de ecología y sostenibilidad, del bloque de ecología y sostenibilidad, y también todo lo vinculado con los hábitos saludables, ¿no? Que esos hábitos saludables sean unos hábitos más transformadores y, bueno, pues de alguna manera plantear cosas de mayor calado. Física y química quizás es la asignatura que más nos ha decepcionado tal y como está desarrollada y porque casi no tiene propuestas muy claramente ecosociales. Sí que lo comenta en la introducción de la asignatura, pero luego los contenidos son bastante cortos y tampoco desarrolla muy bien. Geografía e historia es una asignatura muy buena, se puede trabajar muy bien, sobre todo todo el tema de la justicia social, la democracia, las desigualdades, y también tiene bloques vinculados con la crisis ecosocial. Y, por último, educación en valores éticos y cívicos en secundaria. Es una asignatura muy buena que habla incluso de cosas bastante transformadoras como pueden ser de crecimiento, como puede ser soberanía alimentaria, como puede ser ecofeminismo, ciudades en transición, derechos de los animales y de la naturaleza. Es decir, es una asignatura que posibilita trabajar mucho todos estos temas. Y, bueno, solamente decir que complementa el estudio que hemos, el informe, tiene una guía educativa que no me voy a detener aquí para comentárosla, pero que complementa con propuestas todo lo que hemos detectado en este informe de poder avanzar con ideas vinculadas al día a día. Muchas gracias, Charo. Después de este repaso exhaustivo de cuál ha sido el análisis, el resultado del análisis de este estudio, dejaríamos la palabra a Miriam para que nos haga, desde allá, desde Galicia, su aportación, su lectura, sus propuestas. Así que, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Se te oye y... No, lo tengo abierto. Yo lo veo abierto. Creo que debe ser una cosa en la pantalla. No, lo tengo abierto. Dale, dale. Se llega a la pantalla. Pues vamos allá. Como decía, todo tuyo, Miriam. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y nada, estoy encantada de compartir este acto. Y me ha encantado escuchar a Charo. Y después de este repaso del análisis que ha hecho, yo voy a pasar a hacer un pequeño repaso de lo que sería ya no el contenido de curricular de sostenibilidad en sí, sino hablar de qué aspectos de sostenibilidad sí que recoge la LOM-LOE, quizá también con algún aspecto crítico, ¿no? De qué podría recoger y qué podríamos añadir. Pero, en general, decir que, bueno, es una... Creo que es una ley novedosa en este aspecto. Y vamos a comenzar un poco con el análisis. Como decía, la LOM-LOE ya en su preámbulo, cuando contextualiza la ley que hace una referencia, bueno, en primer lugar, a los objetivos de la Unión Europea y también a la agenda de la UNESCO en la relación a la década de la educación para los años 20-30, la década 20-30, habla y dice directamente, de forma textual, que hay que tener en cuenta los enfoques que resultan claves para dar el sistema educativo a los tiempos a los que nos enfrentamos y usa el verbo enfrentar. Es decir, nos damos cuenta ya de que pone un contexto que hace un poco relación a toda esta crisis que tenemos encima, ¿no? También en este preámbulo se hace relación a que se reconoce la importancia de entender los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30 y que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global incluye también el tener una empatía con el entorno natural y social. Vemos que este es el contexto del preámbulo en el cual se quiere desarrollar la LOM-LOE y que por lo menos contextualiza la situación en la que se desarrolla esta ley, ¿no? También en la parte del capítulo, cuando en el primer capítulo hace referencia a la LOM-LOE, a los principios y fines de la educación y aquí tenemos como novedad que se habla de una educación para la transición ecológica y se habla con criterios de justicia social. Bien, los criterios de justicia social que podrían ir ligados igualmente a los criterios de justicia climática que venimos acuñando y que vienen derivados precisamente de esta crisis ecosocial y de esta crisis climática que aumenta, digamos, la brecha social entre unos y otros y por lo tanto aquí esta es una importante referencia y que por lo tanto es una novedad, ¿no?, que se incluye en esta ley. También en el capítulo, en el artículo 14, en cuanto se hace la ordenación de los principios pedagógicos, vemos que se hace referencia a un consumo responsable. Tanto se vuelve a hablar del de explorar el entorno próximo, del cuidado de los seres vivos que en ellos conviven y se introduce por primera vez este consumo responsable, si es verdad que lo habíamos tenido en otras leyes antes, metido de una manera más transversal, pero aquí el consumo responsable se hace referencia por una parte en infantil, luego se vuelve a hacer referencia en primaria y se hace referencia en la competencia social y cívica que comentaremos después. Posteriormente en primaria encontramos de nuevo referencia en esta asignatura que es de valores sociales y críticos que debe cursarse al menos una vez o bien en quinto o bien en sexto y luego se repite en secundaria y vemos que aquí se hace referencia al valor de la educación para el desarrollo sostenible y se contempla de esta manera. También en el artículo 19 cuando se habla de los principios pedagógicos se introduce también una reseña muy importante y es que dice que sin prejuicio de que se trabaje en otras áreas de manera específica, en todas las áreas se debe trabajar el desarrollo sostenible de manera transversal. Esta es una reclamación que se había hecho ya al Ministerio, el que se contemplase la sostenibilidad de manera transversal y no solamente como un contenido específico, una área. Y bueno, sí se refleja aquí y por lo tanto, bueno, esto nos abre una puerta a que los centros educativos o los docentes puedan trabajar digamos el desarrollo sostenible, la sostenibilidad o este tema del paradigma social y el paradigma climático en todas las áreas, sin que nadie pueda sentirse acusado porque está legitimado por una ley que nos ampara en este desarrollo de la docencia. Es decir, que nadie ya puede ser criticado como que pierde el tiempo si se ocupa de estos temas porque aquí hay una ley que nos ampara y que nos dice que debemos de trabajarlo de manera transversal. Por otro lado, me gustaría señalar también que se refleja esto también en pasillerato y en formación profesional. Y en formación profesional además se hace de dos maneras. Hablando de incluso también para la... no solo de manera implícita como contenidos pedagógicos, sino que además se habla de que se tienen que tener en cuenta los riesgos ambientales. Es decir, estamos hablando ya de una capacitación, digamos, de cuando estas personas que acaban formación profesional se incorporan a una vida activa, a una vida laboral, que tienen que tener en cuenta estos riesgos ambientales que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna ley. Por otro lado, cuando se habla de educación para adultos también se habla de desarrollo, desarrollar actitudes y adquirir conocimientos vinculados al desarrollo sostenible y se habla de hábitos saludables también en relación a la alimentación. Sin embargo, aquí, por ejemplo, echo de menos que cuando se habla de alimentación no se hable de la alimentación saludable también para el planeta. Se sigue manteniendo esta alimentación saludable sin relacionarla con la huella, por ejemplo, ambiental, con el tipo de lo que sería una huella que dejan los diferentes alimentos y también se habla de esta alimentación independientemente de si es sostenible o no. No se relaciona. Se relaciona por una parte, se habla de alimentación sostenible, pero no se relaciona con la sostenibilidad y con los criterios ambientales de esta alimentación y que es un hábito que debería contemplarse no solo en cuestiones de salubridad, sino de huella para el planeta. Por otra parte, cuando se habla de los centros docentes, se habla también y quiero recalcar que se usa el verbo garantizarán, se garantizarán los caminos escolares seguros. Esto también es una novedad porque hace hincapié también en los desplazamientos sostenibles, es decir, que se fomente, no solo es que se fomente en los desplazamientos sostenibles, sino que la ley dice que se garantizarán. En cuanto a qué se garantizarán, tenemos que tener en cuenta que aquí no sabemos quién garantizará, si lo tiene que garantizar el centro educativo, si lo tiene que garantizar el ayuntamiento, si lo tiene que garantizar, quién lo tiene que garantizar. Esto queda un poco cojo y bueno, a no ser que haya una implicación por parte de toda la comunidad educativa, es algo que los centros educativos en sí pueden fomentar, pero no sé hasta qué punto se puede garantizar. Quiero decir que esto es una medida que es proclive que quede en papel mojado. Después, cuando se habla del proyecto educativo de centro, en el artículo 121, sí se habla directamente de que se incluirá un tratamiento transversal también en el desarrollo sostenible. El proyecto educativo de centro puede involucrarse todo lo que quiera en el papel, pero evidentemente, como todos sabemos, los que estamos en educación de manera activa, que estos proyectos van a inspección y dependerán en un buen grado de la involucración de los diferentes docentes para que esto se lleve a cabo. Pero por lo menos sí se puede recoger y por lo tanto, como decía antes, la acción educativa y la docencia está legitimada en este sentido. Para seguir, quería comentar también que en las disposiciones propias del alumno, en las disposiciones propias hay una disposición adicional sexta en que habla que tal como se establece en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, hace un repaso a esto y después dice que en 2025 todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030. Respecto a las metas de Agenda 2030 y los ODS, estoy completamente de acuerdo en que, bueno, todos los balances que se hacen son a nivel económico y no se hacen tanto balances a nivel de repercusión de víctimas humanas o de calidad o de brecha social. Pero sí que es cierto que para gente que a lo mejor está ajena a todos estos temas es una forma de empezar a introducirse en esto y que se obligue de una manera a tener esta formación de aquí a 2025. Creo que puede ser una buena forma de ir informando y cualificando al personal docente en esto. No suficiente para mi entender, pero sí como una puerta para ir adentrándose en el tema. Y si bien no se ha conseguido la competencia ecosocial que fue reclamada al Ministerio por parte de ecologistas, también por parte de Teachers for Future Spain, hicimos una propuesta de currículum ecosocial, sí es cierto que se recoge una competencia ciudadana en la que en alguno de los ítems en los que se evalúa esta competencia hace referencia precisamente a comprender las relaciones sistémicas entre las acciones humanas y el entorno. Esto me parece un punto fundamental porque si tenemos que generar individuos ciudadanos y ciudadanas competentes con una competencia cívica y con una competencia ciudadana, tenemos que evaluar que realmente comprendan estas relaciones de dependencia, de interdependencia y otro de los ítems es también que participe en actividades comunitarias y que contribuya a la resolución de conflictos y contribuya al desarrollo sostenible. Estas acciones además implican también el que podamos poner en marcha por fin unas acciones en la ciudadanía directamente con el alumnado involucrando a toda la comunidad educativa, es decir, centro educativo, no solo asociación de padres y familias, sino también involucrando a los ayuntamientos. Si tenemos que llevar a cabo y participar activamente en la comunidad podemos poner en marcha todo esto que sería lo que llamamos aprendizaje y servicio sin tener que llegar a hacer un proyecto formal de aprendizaje y servicio pero que sí repercuta directamente en la comunidad en la que está situado el centro educativo. Y también señalar que a la hora de evaluar las competencias cuando se habla de las competencias clave se deja claro que ninguna competencia no se hace una relación jerárquica de las competencias, por lo tanto todas las competencias tienen la misma importancia y esto es fundamental a la hora de que tengamos que evaluar que no solamente es la competencia lingüística o matemáticas o tecnológica, también la competencia ciudadana tiene estos ítems evaluables y aquí habrá que desarrollar lo necesario para integrar en la sociedad a esta ciudadanía y quisiera señalar también esto digamos que sería lo que hace referencia a la parte de sostenibilidad de manera explícita pero también de manera pedagógica lo que habla directamente sin entrar como decía en la parte del currículo pero creo que la LOMLOE también tiene una parte de sostenibilidad que va implícita va implícita primero cuando en medidas como decía como las de antes cuando se habla de que en FP se tienen que tener en los riesgos ambientales es decir esta ciudadanía estos profesionales tienen que ya salir con esta formación y por lo tanto no se dice a lo mejor expresamente en FP de una manera pedagógica pero si se tiene en cuenta en este aspecto y también en el artículo 82 cuando se habla de igualdad de oportunidades en el ámbito rural es decir estamos garantizando que hay una igualdad de oportunidades también a la escuela rural y por lo tanto estamos luchando contra esta España vaciada para que se le garantiza una serie de servicios y estamos luchando también contra una gentrificación entonces como digo está una parte explícita de sostenibilidad pero conlleva también algunas medidas que trabajan por la sostenibilidad de una manera digamos implícita no al ponerlas en marcha también cuando en el artículo 10 del capítulo 4 se habla de la accesibilidad y la sostenibilidad y las relaciones con el entorno se dice en dos secciones en concreto en la parte 4 que los centros como espacios abiertos a la sociedad de los que son elemento nuclear promoverán el trabajo y la coordinación con las administración administraciones entidades y asociaciones de su entorno inmediato creando comunidades educativas abiertas motores de transformación social y comunitaria esto me parece un punto fundamental que si se entiende bien y si y si entendemos perfectamente este párrafo creo que es un antes y un después en la educación en la que ya hablamos directamente de pedagogía holística de involucrar en el sistema y de tener acción directamente en el entorno próximo por otro lado no se habla de por por ir ya cerrando y sacar la parte que hemos notado más de déficit es un poco que no se habla de tanto en la competencia digamos en esta competencia ciudadana no se habla tanto del cuidado no se habla del consumo responsable a la hora de evaluar la competencia o del consumo crítico y también hemos incorporado reclamaciones en este aspecto respecto a que no se habla tampoco de la huella ecológica la huella que cada uno puede tener o cómo reducir esta huella no como como todo tiene un sentido y en función de este consumo y de los hábitos de vida la huella aumenta o se puede reducir y coincido con lo que ha dicho echar o plenamente que no podemos hablar de bueno de crecimiento económico en un planeta finito y por lo tanto no podemos hablar de todos los ods en relación a números y solamente a cuánto se ahorraría si lleváramos a cabo esto porque estamos hablando del planeta de crisis ecosocial y por lo tanto más allá del valor monetario está el valor de las personas y bueno hasta aquí el análisis generalizado que he hecho de la sostenibilidad en la parte general de la LOMLOE y un placer como decía estar aquí ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias Miriam. Te decía que te quedaban cinco mentillos todavía o sea que hemos ganado ahí un poquito. Que nada cerramos con esto esta primera parte de la mesa una parte más analítica un poco más áspera muchas veces ¿no? De lo que son los contenidos de la ley hasta donde está desarrollada y entramos en una segunda parte de la mesa que podríamos decir más abierta más con el pie puesto sobre el aula y veremos la visión pues de la parte docente y también del alumnado ambas pues absolutamente determinantes así que a continuación entrará Alejandra abajo y vamos allá Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí yo sí que he traído como una bueno como incluir esta mirada ecosocial dentro de las aulas y he querido traer un ejemplo muy concreto de cómo lo hacemos en mi cole y en concreto dentro de las clases de biología y geología de tercero de la ESO. He querido y además justo Miriam lo estaba nombrando así que como que viene bastante bastante hilado con esta primera parte ¿no? Es coger este tema en el que hablamos de alimentación y salud en el que bueno siempre se nos queda un poco coja esa parte de la sostenibilidad ¿no? Nosotros partimos del currículo ecosocial donde bueno es un trabajo que se hizo desde FUEM en el que teniendo el currículo que marcaba la LOMCE se analizaron ¿no? Todos esos contenidos que había que trabajar tanto en las asignaturas de ciencias naturales como las de ciencias sociales y se pensó en qué objetivos era necesario incluir dentro de las diferentes etapas y cursos ¿no? Y en estas en las diferentes materias de estas dos grandes áreas. Cuando vamos al currículo ecosocial dentro de los objetivos en este tema de alimentación y salud en tercero de la ESO en biología y geología encontramos que hay varios objetivos que deberíamos trabajar de manera prioritaria ¿no? He recogido aquí algunos como sería hablar de qué es la soberanía alimentaria, que el alumnado al terminar este tema fuera capaz de elaborar una dieta saludable, sostenible y justa, que se conocieran cuáles son las bases de la producción agroecológica, conocer cómo se articula el sistema agroalimentario industrial que es el que bueno pues mayoritariamente nos da de comer a todas, entender también cuál es el papel del petróleo dentro de nuestra alimentación ¿no? Que al final podríamos decir que comemos petróleo, valorar cuáles son las implicaciones de la salud, de nuestra salud ¿no? En la alimentación agroindustrial, conocer diferentes formas de alimentación en los diferentes lugares del mundo y valorar las dimensiones y las consecuencias que tiene el despilfarro alimentario en el que estamos inmersas. Si analizamos el currículo de la Salomfe, lo que nos dice es bueno pues al final unos, trabajar unos contenidos muy enfocados a la salud de nuestros cuerpos sin entrar para nada en toda esa dimensión de la que mencionábamos antes de la salud del planeta ¿no? Cómo influye, cómo nosotros estamos alimentándonos en las repercusiones que tienen esa producción de alimentos en otras especies y en el planeta. Entonces de esta manera lo que tratamos es sin olvidar los contenidos que nos obliga la ley que tenemos que trabajar dentro del aula, tratar de incorporar esta visión de sostenibilidad y esta mirada más ecosocial incorporándolo dentro pues en este caso ¿no? De añadir o ampliar no solamente quedarnos con trabajar una dieta saludable y equilibrada sino aumentarlo y decir cómo podría ser esta dieta también sostenible y justa ¿no? Sostenible con esa mirada más ecosistémica y justa también con otras personas porque también sabemos que dentro del modelo de producción de alimentos involucramos a otras personas que tienen derechos muchas veces muy reducidos y por otro lado también incorporamos esa idea de que sean capaces de escoger otras maneras de alimentarse. ¿Cómo trabajamos esto dentro del aula? Pues en primer lugar comenzamos la clase compartiendo un desayuno. Es verdad que ahora con el COVID no podemos compartirlo literal, hasta ahora sí que lo hacíamos ¿no? Pedíamos que el alumnado trajera lo que comen normalmente, lo que toman normalmente en el desayuno en sus casas. Ahora lo hacemos de manera simbólica, traen pues los elementos, las etiquetas y a partir de ahí miramos si están incorporando todos los elementos, todos los nutrientes que debería tener un desayuno para ser saludable y en qué proporción se incluyen. Pero también analizamos la cantidad de residuos que generan con cada desayuno que están tomando, tratamos de rastrear el origen de esos alimentos y analizando las etiquetas, bueno una de las actividades que hacemos por ejemplo es ir al laboratorio y medir la cantidad de azúcares añadidos que tienen estos alimentos ¿no? De esa manera pues ven, bueno, pues de forma muy gráfica que azúcar están incorporando que es excesiva. También valoramos ese impacto que tienen la producción de estos alimentos pues en CO2, en estos residuos que os decía, etc. Después continuamos con esta forma de investigar de dónde vienen los alimentos, no únicamente los del desayuno, sino un poco de manera más general, haciendo diferentes actividades, podemos medir los kilómetros ¿no? que recorren nuestros alimentos desde que son producidos hasta que llegan a nuestra mesa. Bueno, contamos un poco cuál es el modelo agroindustrial y otras formas de producir los alimentos posibles. También damos algunos trucos ¿no? de qué cosas pueden mirar dentro de las etiquetas o por ejemplo con el código que vienen los huevos, etc. También nos parece importantísimo hacernos preguntas con ellas y con ellos que nos hagan pensar, que nos hagan replantearnos ¿no? Estas afirmaciones que muchas veces se hacen de manera categórica ¿no? De no hay cantidad de alimentos suficientes para alimentar a la humanidad, pues bueno, plantearnos si esto es una realidad o si realmente deberíamos cuestionárnoslo y qué es lo que hay detrás, de que realmente no lleguen esos alimentos a todo el mundo. También la del hambre queda de atrás si nos concentramos en aumentar la producción de alimentos a través de la industrialización de la agricultura y las nuevas tecnologías. Como vemos aquí esa fe tecnológica ¿no? Que al final si mejoramos nuestra tecnología, si mejoramos y sacamos algunos productos químicos más punteros ¿seremos capaces de acabar con el hambre en el mundo? ¿Es realmente esto así? ¿O vemos que con este modelo de producción realmente continúa habiendo una parte del mundo donde muchas personas no tienen acceso a alimentos? Continuamos pues bueno, haciendo ya un análisis más crítico de nuestro modelo de producción de alimentos como hemos visto ¿no? Partiendo de qué es lo que comemos, bueno pues vemos que al final son alimentos muy bueno, pues precocinados, muy envasados, procesados, etcétera. Se consumen muchísimas proteínas, también hacemos un análisis de la cantidad de nutrientes que estamos llevando a cabo y el impacto que esto tiene en el planeta, como ha aumentado el consumo de comida rápida, comida que tiene muchos aditivos, conservantes, etcétera y de lugares muy lejanos ¿no? Y lo que también nos parece fundamental dentro de este tema es investigar sobre diferentes alternativas que pueden estar a su alcance ¿no? Como pueden ser pues bueno, grupos de consumo, huertos de ocio, otras tiendas que tengan otro tipo de productos, mercados, mercadillos, cooperativas, etcétera. Todo esto va acompañado en otras asignaturas ¿no? Porque hacemos coincidir esto en el tiempo, es verdad que la asignatura de botánica es una asignatura optativa que no tiene todo el alumnado, pero el alumnado que cursa también la asignatura de botánica a su vez está desempeñando actividades dentro del aula viva, que es un aula con la que contamos en el cole que la verdad es que es una suerte, pero en otros colegios podría hacerse utilizando el huerto escolar ¿no? En este momento ellos también ven cuál es el proceso para poder cultivar alimentos y están viendo pues los tiempos que hacen falta, los cuidados que requieren, etcétera. Y llega el final del tema que es importantísimo y que no nos podemos olvidar y es ¿cómo evaluamos todo esto? Parece que, bueno, es verdad que en la educación si no se evalúa parece que no existe. Entonces hacer todas estas actividades sin que luego tengan una repercusión en la evaluación de nuestro alumnado quedaría un poco cojo. Entonces, en el cole este año les hemos pedido a nuestras alumnas y alumnos que realizaran una actividad en la que trataran de poner todos estos conocimientos y estos aprendizajes que habían adquirido a lo largo del desarrollo del tema, que trataran de desarrollar esta actividad para trabajar con un aula externa que tenemos en el centro de alumnado con síndrome de Down y que tratan, bueno, pues de desempeñar estas actividades más interactivas para tratar de trasladárselo. Y la verdad es que, bueno, fue una actividad que salió fenomenal, bueno, para copiar un montón de ideas e incorporarlas en el aula. Aquí tenéis algunas de las imágenes. Y, bueno, de alguna manera están dando también un servicio dentro de la comunidad educativa. Y, por otro lado, tuvieron que entregar un trabajo en el que, analizando diferentes tipos de dietas, bueno, de representaciones, ¿no?, de cómo se alimentan en otros lugares del mundo, tuvieron que realizar ellos también una fotografía de cómo sería, bueno, cómo es su alimentación dentro de su casa y hacer un análisis de, bueno, pues qué diferencias se observan en las composiciones de las diferentes familias y los productos que se están consumiendo, por qué se cree que existen estas diferencias, dónde se da un consumo de alimentos más transformados o un consumo de alimentos más naturales, cuál es la diferencia que hay en el acceso a la alimentación. Y, bueno, y por último, pues una conclusión en la que les pedimos que, bueno, pues que esté bien argumentado las ideas clave que sacan de este tema. Y, por último, también les pedimos que desarrollen ellas y ellos un menú saludable, sostenible y justo. No únicamente saludable, sino que en el que tengan que contemplar e incorporar, pues, todas estas aprendizajes que han realizado a lo largo del tema. Y, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sí, por vuestra atención. Y vamos. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Y vamos a concluir este segundo bloque de presentaciones con Francesca. Así que... Bueno, buenas tardes a todos. Soy Francesca y soy alumna del cuarto de la ESO del Colegio Montserrat, que es un colegio en el que el tema ecosocial está muy presente desde hace mucho tiempo y en todos los niveles escolares. Por esta razón, hoy voy a hablar del entorno ecosocial desde el punto de vista del alumnado, ya que nosotros, como alumnos, representamos una parte muy grande en todo esto. Muchas veces nos dicen que el mundo está en nuestras manos. Y sí, es verdad. Nosotros somos los responsables de mejorarlo y cuidarlo, o destruirlo definitivamente. Así que, ahora más que nunca, podemos y debemos dar nuestra opinión. El mundo se mueve muy deprisa, cambiando e intentando mejorar. Nosotros, a través de la escuela, tendríamos la posibilidad de aprender a identificar los cambios que ocurren y, al mismo tiempo, aprender cómo, cuándo y dónde actuar ante ellos, combatirlos si son acciones perjudiciales o apoyarlos y mejorarlos si son beneficiosos. Yo creo que el tema ecosocial es fundamental, ya que todo lo dado es muy importante, desde la igualdad de género hasta la sostenibilidad ambiental. Por eso, hay que hablarlo y trabajarlo en las clases, pero sin exceder. Así que, esta tarde, compartiré mi opinión sobre cómo poder integrarlo en las clases. Desde cuando éramos pequeños, hemos estado haciendo actividades esporádicas, una bicicleta de un día, un huerto solidario otro, o proyectos grandes y puntuales. Sin embargo, ahora necesitamos que los temas relacionados con este entorno se transformen en proyectos más pequeños y constantes relacionados con la vida real para poder, de esta manera, integrarlos en las asignaturas. El trabajo diario es una parte fundamental. Así que, en todo momento en el que se pueda hablar sobre cualquier contenido ecosocial, habría que hacerlo. Claro está que esto se puede hacer en una clase, una excursión, y también si se organizan días específicos para hablar sobre algún tema en concreto. En el caso de tratar los temas ecosociales en las aulas, hay algunas asignaturas en las que me parece más complicado poder hacerlo, como por ejemplo en matemáticas o educación física. En cambio, voy a dar algún ejemplo de cómo yo integraría el entorno ecosocial en algunas materias. En inglés se suele estudiar gramática, y mucho, pero que mucho vocabulario. Así que, ¿qué mejor manera de aprender vocabulario y expresiones nuevas que con un tema tan destacado como este? Claramente, esto también se puede utilizar para otros idiomas, como el francés o el alemán. La biología es una asignatura en la que se puede explicar más profundamente cómo mejorar la sostenibilidad ambiental. Si se habla de cómo son los ecosistemas, también habría que hablar sobre cómo no destrozarlos. La alimentación es también un tema que se puede estudiar, ya que el tipo de sistema alimentario que tiene cada sociedad afecta al medio ambiente. Además, se podría hablar sobre todas las nuevas investigaciones que se están haciendo para crear nuevos combustibles, mejorar el reciclaje, etc. Lengua castellana sería otra, ya que casi todos los años en la asignatura de lengua se hacen presentaciones orales o investigaciones de las cuales luego derivan trabajos, se podría hacer que alguna vez el tema sea el entorno ecosocial, ya que este tiene muchas derivaciones de las que se puede hablar. Al mismo tiempo, me parecería interesante poder averiguar cómo se trabajan estos temas en las escuelas de otros países. Obviamente, en las clases de valores se pueden debatir todos los temas relacionados con ecosocial, como por ejemplo el feminismo, la desigualdad de género, la ciudadanía, diferencias sociales, etc. En tecnología, sería interesante estudiar lo que se está haciendo en el mundo de la robótica para mejorar la situación medioambiental. Por ejemplo, una vez leí que han inventado unos drones del tamaño de un insecto capaz de polinizar artificialmente. No todos los cursos de historia de secundaria se habla sobre la historia del mundo actual, pero creo que sería muy interesante en algún momento del curso escolar hablar sobre la historia de nuestro presente. En los tres años que se estudia física, se suele hablar sobre la energía y a veces sobre diferentes materiales que nos rodean en nuestro día a día. Así que, se podría profundizar un poco en ese tema y explicar también los materiales y energías renovables. Ya para concluir, os voy a dar un ejemplo de que he vivido del entorno ecosocial. Y fue una actividad que hemos realizado en el Montserrat y que a mí me ha gustado porque me ha parecido muy educativa. Ha sido la experiencia de la Marcha Reto. Su objetivo es apoyar económicamente a una asociación, ONG, fundación, etc. Y así, aportar un gran hito de arena para generar mejoras en la vida de algunas personas y comunidades en situación desfavorable. La Marcha Reto es una actividad en la que se colabora entre los alumnos de primero y segundo de la ESO. Consiste en dos partes. Un trabajo previo de organización y la experiencia en sí, que consiste en hacer una caminata de 60 kilómetros en tres días, por la Sierra de Madrid hasta llegar al acueducto de Segovia. El trabajo es realizado por los alumnos de segundo en la clase de valores. Ellos deben buscar y contactar con diferentes ONGs para elegir las candidatas. Tras haberlas seleccionado, cada grupo tiene que presentarlas en su clase contando el proyecto que llevan a cabo y por qué habría que elegir esa ONG. Después, los diferentes grupos de trabajo de segundo presentan las candidatas y sus proyectos a los alumnos de primero, que, finalmente, deberán votar para elegir una. La que obtenga más votos es la elegida para la Marcha Reto de ese año. Llegado a ese punto, se entrega a cada alumno de primero un bloc de 60 papeletas representando los 60 kilómetros que recorrerán. Los alumnos deben intentar vender todas las papeletas para intentar recaudar lo máximo posible. El valor de cada uno lo decide el comprador y, esta vez, está en las manos de los alumnos de primero convencer al comprador de la importancia de apoyar la Marcha Reto, contándole el proyecto de la ONG. Terminada esta fase de trabajo previo, al final del curso escolar, todos los alumnos de primero hacen la caminata. En esos tres días, los alumnos conviven entre ellos y los profesores, disfrutando de la naturaleza. Esta parte es la más esperada por todos los alumnos, ya que es una experiencia inolvidable. Así, por todo lo dicho anteriormente, está claro que la Marcha Reto es una actividad dentro del marco ecosocial, porque favorece la activación de una conciencia ciudadana, hace descubrir la labor de organizaciones que creen en la justicia social, hace participar democráticamente a través de la reflexión y el debate en la elección de un determinado proyecto de cooperación. Hace colaborar de forma real en un proyecto concreto de cooperación. Permite reflexionar sobre las ventajas que proporciona el trabajo en común. Hace experimentar la participación en el voluntariado social. Pone en valor el esfuerzo y compromiso personal. Proporciona hábitos saludables y que además no afectan al medio ambiente. Muestra alternativas de ocio inteligente y además hace conocer, disfrutar y respetar el entorno natural. Cuando yo hice la caminata hace cuatro años, elegimos una ONG llamada Pastide, que es una organización que ayuda a los sordociegos. Desafortunadamente, el COVID nos impidió vivir la otra parte de la experiencia, no pudiendo contactar ninguna ONG porque se tuvo que anular la Marcha Reto. En conclusión, como os decía al principio, poder introducir de forma continuada en el entorno escolar trabajos del ámbito ecosocial que puedan tener un impacto en la vida real como la Marcha Reto sería la cosa más importante e interesante para nosotros y para el futuro de todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Francesca. Hemos hecho un primer bloque de análisis de la ley, un segundo bloque de análisis de prácticas de aula, pero hay un tercer bloque. Es aquel en el cual entramos en diálogo, lo mezclamos todo, sumamos nuevas ideas, incluso ponemos otras contradictorias con lo que se haya podido decir y es en el cual quienes habéis asistido al acto, pues tenéis la palabra. Así que todo vuestro. Aportaciones, preguntas, contraargumentos a lo que hemos dicho desde la mesa. Aportaciones, preguntas, contraargumentos a lo que hemos dicho desde la mesa. Perdona, perdona, tienes que usar el micro porque es casi, si no, no te escucha Miriam. Hola, ahora, que mi pregunta sería, muchas veces educamos a los niños y los vemos superpuestos en el tema, pero quien hace la compra, quien hace todo son los padres, ustedes como profesores y pendientes de ese tema, ¿cómo harías para transmitir todos esos mensajes a los padres, que son realmente la clave también? Que yo es que yo lo veo supercomplicado en ese sentido, educas a alguien, pero al final quien hace la compra, quien recicla, quien tal, es el padre o la madre. Pues entiendo que la pregunta va para las cuatro, ¿no? Porque, bueno, tú también tienes que decir en esto, ¿no? Así que, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo creo que al final nuestro alumnado también es como la semillita que lleva eso a sus casas. Cuando ellos están aprendiendo sobre ciertas cosas, también lo trasladan a sus hogares. Creo que, aparte, dentro de los centros educativos, no solamente el trabajo que se hace dentro del aula, sino que también, bueno, por ejemplo, el proyecto que tenemos dentro del FUN de los comedores escolares, también ha involucrado un montón a la comunidad educativa, incluyendo a las familias, tratando de hacer un menú saludable, sostenible y justo. Y se ha tenido en cuenta a estas familias que han participado también en este proceso, que Luis nos puede contar un poco mejor. También a través de estas iniciativas, ¿no?, como grupos de consumo que se están dando en muchos centros, cuando es el alumnado el que conoce también cómo se articulan, o cuando desde el centro se propone y también son familias las que toman este, bueno, pues como este relevo, este testigo, ¿no?, para organizarse dentro del centro. Creo que es algo que también se traslada mucho a la conciencia de las familias. Así como un apunte. Miriam, Francesca, Charo. Bueno, yo es que tampoco podría ampliar mucho. Yo creo que el formato de las asociaciones de familias también es un espacio en el que trabajar todos estos temas, y generando sinergia es un efecto de contagio con otros padres y otras madres, ¿no? Y que el valor que tienen los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes, luego en las casas es muy transformador, ¿no?, en la medida que hacen suyo todos estos aprendizajes. Entonces, no solamente es un listado de contenidos, sino a través de la acción, de sujetos activos, creo que sí que funcionan, ¿no?, permeando en todo esto. Bueno, luego tenemos sociedades complejas, tiempos escasos y a veces, pero vamos, yo creo que sí que en la medida de que las leyes o las propuestas sean mucho más activas, ¿no?, somos mucho más capaces de transformar nuestros entornos próximos. Yo es que estoy de acuerdo con ellos dos, que me parece que todos los alumnos, bueno, todos los niños en general, al llegar a casa hablan de lo que han hecho en las clases, las experiencias que han tenido ese día y ya solamente con eso, pues, es un pequeño cambio que van haciendo. Miriam, ¿quería entrar? Si desde la mesa le dais voz. ¿Hola? Ya, perfecto. No, bueno, poco más que aportar a lo que han dicho las compañeras, sí es cierto que yo creo que con el alumnado hay en la educación en este sentido un viaje de ida y vuelta, es decir, lo que reciben en las aulas lo llevan a casa y muchas veces son ellos los que ejercen como presión por estos cambios en los hábitos de vida. Nosotros en Teachers tenemos el programa Recreo Residuo Cero y aquí tenemos el feedback de las familias que nos dicen que efectivamente modifican estos hábitos, vuelven a comprar chacutería a granel en vez de la hiperenvasada y hiperplastificada y modifican ciertos hábitos en este aspecto. No obstante, y aprovecho para comunicar que a mí me parece que hace falta una campaña de comunicación masiva en este aspecto, es decir, igual que ha habido con los accidentes de tráfico, igual que ha habido campañas contra las drogas, debería haber una campaña de comunicación masiva que informase de la situación real que estamos viviendo, que después del último informe del IPCC esto se habló unos días y no se volvió a hablar y con ejemplos o actitudes ejemplificantes que nos contasen no en el factor económico sino cuánto estamos invirtiendo para una calidad de vida entendiendo la calidad de vida como el tener un medio ambiente sano en el que podamos estar por ejemplo sin mascarilla y con unos recursos. Entonces sí creo que también haría falta una campaña de información para la ciudadanía en general pero en este momento, bueno, creo que la transformación de hábitos por medio del alumnado está funcionando y hacen esta presión para los cambios como decía pero quizá sí es cierto que es insuficiente, ¿no? Pues una vez que alguien ha roto el hielo ya es mucho más fácil entrar en segundas, terceras y cuartas intervenciones ¿Alguien se anima? Hola, hola, buenas tardes Reforzando un poquito todo lo que habéis dicho me gustaría dejar en constancia el tema de la teoría sistémica como que acoge y sustenta todo lo que habéis dicho de que el cambio de un elemento del sistema en este caso de un alumno transforma el sistema, la familia en este caso y a mí me gustaría comentar lo que me preocupa es fenomenal la inclusión de todas estas prácticas ecosociales en la escuela pero me preocupa la formación inicial del profesorado que el profesorado al final, bueno, por lo menos con el que yo me relaciono que es bastante, no está formado en este cambio de mirada respecto al modelo social y trasladar algo que no tienen las propias personas que forman alumnado como que no sé cómo meter mano a eso Gracias Pues alguna idea sobre lo que se lanza, si queréis desde la mesa Bueno, yo es que creo que lo que tú apuntas es fundamental tanto que todos estos temas estén en la formación inicial de maestros y en el máster de educación de secundaria es fundamental y también tiene mucha importancia no solamente la formación inicial sino la formación permanente es decir, todos esos programas formativos de cara al profesorado que tienen que ver con sus trienios, con sus sexenios y que en la medida en que muchas comunidades autónomas los están centrando exclusivamente en el pilar de la digitalización y en el pilar de los idiomas y creemos que hay un tema fundamental que es el sistema ecosocial y que en esto nos jugamos mucho más y bueno, pues a lo mejor la ley también de alguna manera presiona dado que contiene todos estos contenidos para que tanto en la formación inicial como en la permanente del profesorado se incluyan estos temas No sé, Miriam, a lo mejor como profe Pues sí, bueno, me parece fundamental lo que acabáis de comentar o sea, me parece fundamental y bueno, si me permitís también el inciso creo que una de las bases claves de la LOMLOE como decía antes es que nos legitima poder llevar estos temas al aula sin ser acusado por un compañero o por una familia negacionista entonces no solo nos legitima sino que nos dice que tenemos que hacerlo pero evidentemente falta una formación del profesorado fundamental en esto porque todavía se sigue viendo como un tema que es una causa que llevan a cabo unos cuantos que es un tema, bueno, pues de reivindicadores pero que no hay una formación no hay ni siquiera esa sensibilidad hacia el tema entonces cuanto más no vale de nada tampoco que una ley nos diga que tenemos que trabajar pues esto, los cuidados, la huella ecológica, etcétera si no sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo subrayando un libro entonces, por eso señalé antes que dentro de la LOMLOE se dice que tiene que haber un mínimo de capacitación de aquí a 2025 la UNESCO lleva mucho tiempo diciendo dando unas directrices sobre la formación del profesorado y también en el ODS 4.7 se habla de que de aquí a 2030 todos los docentes deberíamos ser capaces de dotar al alumnado de directrices no dice exactamente directrices pero bueno, para llevar a cabo hábitos de vida sostenible aquí yo creo que hay un vacío por parte de las instituciones es decir, que igual que se obliga a que tú tengas una competencia lingüística B1, B2 o C1 tendría que haber una competencia mínima en esto igual que queremos pues que nos opere el mejor médico con la mejor tecnología avanzada tendremos que avanzar, ir con los tiempos y este es un tema de los tiempos que tenemos que estar todos capacitados en esta labor docente para llevar estos temas al aula ¿Quiere añadir algo más a alguna de las dos? Está perfecto Al fondo Bueno, primero de todo gracias por el evento que creo que ha sido súper interesante gracias a las cuatro intervenciones yo también soy profesor y la verdad es que llevo bastantes años trabajando el tema tratando de llevar el tema ecosocial a las aulas y con los años me he dado cuenta de que solemos infravalorar el papel que estas imágenes distópicas tienen en la cultura tienen en la cultura en general y como el alumnado lo tiene mucho más interiorizado a veces que las generaciones más mayores esta frase que yo a veces les presento a mis alumnos muchas situaciones de estas y me dicen Sí profesor, ya lo sabemos que el mundo se va a la mierda y partir de ahí no sé si a veces hacemos un balance erróneo entre mostrar esas realidades distópicas esas realidades de futuros pues bueno que al final es verdad que se hace el diagnóstico de lo que es de la crisis civilizatoria esa es donde nos encaminamos pero si hacemos un balance erróneo entre esa parte de diagnóstico y el mostrar en crudo cómo serían las alternativas y un discurso de felicidad de reivindicar que lugares diferentes nos llevarían a a vidas mejores y que si son realmente factibles la pregunta al final va dirigida un poco a todos tanto a Francesca como alumna si ha tenido esta sensación de desesperación de con ansiedad y si los profes o bueno Charo o quien sea nos nos puede dar una visión de esto porque creo que caemos en esto todo el rato en la educación ecosocial gracias ¿Pues la que quiera empezar? Bueno a ver yo creo que en general los alumnos al hablar de como de un futuro cualquiera siempre siempre lo vamos a llevar a los extremos siempre porque yo creo que de la mayoría nuestros cerebros funcionan así llevar todo o va a salir genial o va a salir fatal así que bueno no sé pero a ver sinceramente no he entendido del todo la pregunta así que así que toca repetirla mejor un poco más perdón que me he enrollado muchísimo básicamente Francesca sería así si tú estudiando estos temas has sentido en algún momento que perdías la esperanza lo veías todo tan negro a futuro que decías es que esto está demasiado complicado como para como para actuar y te llevaba más a no hacer nada que a movilizarte yo personalmente creo que al hablar de todo esto pues da más esperanza porque te da muchas más opciones y y del resto de la clase que yo soy delegada pero bueno o sea porque lo digo porque pues hablo más de de cómo creo que se sienten los demás de la clase yo creo que en general hablando de estos temas pues también ayuda a creer que el mundo de verdad pues al final sí que se puede cambiar y que no va a ser un terrible todo fatal y que va a estar destrozado para todos así que bueno yo creo que la mejor forma de combatir la ecoansiedad es hacer cosas con otros y con otras porque eso te da el empoderamiento y te dan las ganas de seguir haciendo cosas ¿no? y a pesar de que parezca que puede ser algo negativo la incertidumbre que tenemos ¿no? de hacia dónde van a ir las cosas creo que ahora mismo es un elemento en el que en el que poner de alguna manera gran parte de nuestras fuerzas es decir el futuro no está escrito sí que sabemos que no va a ser igual al presente y al pasado pero no sabemos cómo está escrito y eso es lo que nos deja ¿no? de capacidad de acción y de intentar evitar como mínimo lo peor ¿no? entonces yo creo que hay que partir de un buen diagnóstico sí o sí porque si no las soluciones a las que llegamos son soluciones de capitalismo verde de consumo verde que no van a ser transformadoras con lo cual esa parte de amargura hay que hacerla de alguna manera según las edades hay que hacerla de una manera o hacerla de otra pero sobre todo generar imaginarios deseables ¿no? y que es posible esas transformaciones ¿no? y me encanta que Francesca haya dicho que ya tiene ganas de hacer más cosas ¿no? y seguir ¿no? Sí yo quería apuntar una cosa es verdad que a mí me ha pasado alguna vez ¿no? como presentando estos temas que al final te quedas tú casi más chafada que ellos dices Dios lo que les acabo de contar y ves que ellos es como bueno y siguen ¿no? también eso es lo que tiene la juventud que al final bueno pues que no tienen tanto miedo igual como el que el que sentimos nosotras ¿no? y creo que es precisamente lo que está en su edad esa posibilidad de bueno de vivir la vida de pensar que tienen todo por delante lo que si conseguimos darles herramientas para transformar bueno pues en en vías diferentes a las que se han propuesto hasta ahora tenemos una posibilidad ¿no? de generar una sociedad un poco diferente o a eso me quiero agarrar yo Miriam no sé si quieres entrar tú también a la pregunta si perdón no que si te apetece entrar a la pregunta o pasamos a otra bueno yo he tenido si me ha pasado que he tenido algún alumno o alumna ¿no? que al comentar esto pues si se genera como una angustia lo que denominamos ecoansiedad pero también pero como ha dicho Charo yo creo que la mejor manera es de reconducción y bueno a mí como adulta también me ha pasado que he tenido mis episodios de ecoansiedad y al final personalmente yo he dicho bueno hay que seguir porque no queda otra ¿no? y vamos a tratar de que el impacto sea el menor posible y al alumnado pues he tenido que involucrarlo en acción porque creo que es la única manera que pueda canalizar esto también es cierto que dentro de estos cambios estructurales que decimos que tenemos que llevar a cabo uno de los cambios que tenemos que hacer en nuestras mentes es aprender a vivir un poco en esta incertidumbre y no estar tan acostumbrados de tener todo tan agendado y con la tiranía del reloj es decir también acostumbrarnos a que todo puede venir y no todo tenga que estar tan recalculado así que pero claro es una actitud muy difícil de cambiar porque bueno el sistema te lleva precisamente a todo lo contrario ¿Alguna intervención más? ¿Alguien le apetece? Allá al fondo Hola bueno lo primero de todo daros las gracias porque ha sido un espacio muy motivador e inspirador y bueno yo hablo un poco de mi experiencia yo por ejemplo a mis peques ya les tengo acostumbrados que hablamos de este tipo de temas de educación ambiental los padres ya tienen más que asumido que la profe es una ecologista pero bueno la pregunta va a vosotras y al resto de compañeros que están aquí ¿Cómo difundimos fomentamos esta mirada ecosocial con el resto de compañeros? Porque seguramente os habéis dado cuenta que siempre somos los mismos en este tipo de eventos yo por ejemplo esto se lo envié al grupo de whatsapp de mis compañeros que somos 80 personas y no veo a nadie entonces bueno ¿Cómo fomentamos esto? Porque parece que lo único que importa son las notas es que hagan una buena selectividad o pago o evago o como se llame ahora y bueno pues a mí esto me enerva mucho que me vean como la loca verde que habla de cuidar el planeta y ya está gracias ¿Cómo fomentamos? Yo creo que ¿Sí? ¿Le doy? Vale Un momento Un momentín que va hay otra intervención desde el público en el mismo hilo y las juntamos las dos Llega el micro ahora Bueno yo participo en esto simplemente como familia no tengo nada que ver ni con la educación ni con nada y lo que me gustaría saber al hilo de lo que ha dicho ella es cómo se va a implementar todo esto es muy teórico y efectivamente estamos en nosotros en un grupo pues muy muy pro pero cómo se va a implementar todo esto en la gente que tiene otra ideología Hay una tercera que vamos a unir Sí yo yo quiero decir dos cosas que que son distintas pero tienen que ver también con la pregunta bueno la primera es volver a la base del acto que estamos haciendo hoy entonces bueno pues una de las maneras es esta es decir que tengamos una ley educativa y que tengamos un currículo que incorpora algunas dimensiones que no han estado contempladas nunca yo creo que es algo que seguramente a alguno de nuestros compañeros profesores y profesoras pues más escépticos o más lejanos o que no han se han aproximado tanto a estas cuestiones van a tener que hacerlo al final el profesorado por lo menos en algunos aspectos o en los aspectos curriculares es muy obediente porque le dicen que esto son antes lo decía Alejandra estos son los contenidos de la once y esto lo tengo que dar pero yo voy a dar también otras cosas pues cuando esos contenidos que ella ponía en la parte izquierda a la que le añadía otros contenidos en la parte derecha esos contenidos sean distintos yo creo que no es algo teórico los profesores al final van a tener una ley educativa tienen unos criterios de evaluación unos contenidos y por eso quería volver a la base de lo que es este avance en ese sentido que supone ya no es un acto volitivo por parte de algunos profesores es un acto ya de responsabilidad docente porque se encuentran con que esto lo tienen que hacer ya no es opcional pero en segundo lugar yo quería Miriam también nos puede orientar ahí cuando empezó Teachers for Future pues no sé cuántos empezaron pues igual empezaron 100 o empezaron 200 no tengo ni idea y probablemente ahora pues a lo mejor hay 5.000 yo estuve hace no Miriam no tengo ni idea igual son 5.000 o 30.000 o 70.000 no lo sé el otro día estuvimos en unas jornadas coincidimos también con Alejandra pues que organizaba una unión de cooperativas y antes se presentaban dos o tres experiencias y ahora tuvieron que hacer una selección porque hay cientos de colegios que están haciendo cosas así también en otro ámbito en una jornada que estaba ayer por la tarde se habló de pues de alguna convocatoria de premios a la que se habían apuntado doscientos y pico colegios en el territorio nacional antes esas convocatorias igual convocaban a treinta o a cuarenta centros y por tanto a doscientos trescientos profesores no lo sé pero a mí me parece yo por por eso por no por no abundar en esa ansiedad sino más bien en esta parte positiva yo creo que falta muchísimo seguramente en ese grupo de whatsapp de los ochenta pues pues todavía no ha venido mucha más gente pero ahora mismo yo creo que el número de personas que se están involucrando son muchas más y en la medida en que la la ley educativa lo fomente pues creo que va a ser más fácil no muy fácil pero sí más fácil y más posible pues ahora sí el turno de la mesa creo que habías empezado tú antes Miriam vale bueno recojo un poco el testigo de la persona que ha intervenido del público y comento que efectivamente que haya una ley para mí es un antes y un después porque no solo es el contagiar es que yo yo he sido estigmatizada de manera negativa por trabajar estos temas en el aula entonces ya no es que contagies es que simplemente cada día laboral a veces era como toda una odisea porque lamentablemente y lo tenemos que decir hay docentes negacionistas hay docentes de muchos partidos políticos y bueno hacer esto a veces a la gente le molesta entonces que haya una ley como acaba de decir nos legitima para poder llevar esto a cabo y además nos obliga porque es nuestra obligación llevar a cabo y cumplir con una ley educativa esto por una parte por otra parte también recogiendo un poco lo que él decía antes de ser Teachers for Future Spain éramos el guiño verde y éramos seis profes así que bueno después hubo esta transformación con la primavera climática y todo es así todo bueno poco a poco cada vez somos más pero yo creo que la mayor manera de contagio cuando aún en un ambiente hostil como he podido estar en algún momento creo que la mayor manera de contagio es que trabajar en o sea quiero decir el ejemplo es decir no solamente teorizar sino que tus actos acompañen la coherencia de tus palabras cuando tú llevas a cabo una serie de cosas en el aula pero ven que tiene toda una coherencia lo que dices con lo que haces y muchas veces pues esto va acompañado también de otras acciones que se pueden ver en general vemos que bueno se puede producir un efecto contagio a veces los compañeros que se contagian no son precisamente los de tu centro escolar pero precisamente gracias a eventos como este y otros eventos que podemos encontrar por ahí nos encontramos muchos contagiados y cada vez pues va aumentando el número y yo creo que es importante sobre todo relacionarse con gente para que no sentirse solo en la lucha ¿Alguna idea más que queréis incorporar? Yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam en la medida que hacer es más contagioso que contar aunque no nos lo parezca el hecho de ver que hay determinadas experiencias que han motivado al alumnado que están súper implicados que ha habido cambios en esos niños y esas niñas creo que en general todos y todas damos muchas charlas intervenimos en muchas mesas redondas y está fenomenal pero el hacer es mucho más contagioso y cada vez que hacemos celebrarlo y mostrar alegría creo que eso es muy potente ¿no? en toda la transformación social o sea porque vamos construyendo imaginarios que merezcan la pena que a ti te merezca la pena estar una tarde en la asociación de padres y madres en la AFA haciendo cosas con alegría ¿no? y celebración y creo que eso es muy importante y luego solamente por si acaso ya no sé cómo vamos de hora a ir cerrando aquí tienen un papel fundamental también las editoriales de los libros de texto y el poder incidir en los libros de texto porque mucho profesorado sobre todo que como decíamos que la formación inicial no tiene estos temas interiorizados no los ha dado en su formación es una forma clara ¿no? de ponerse las pilas avalado por la ley que da esas herramientas Sí, yo quería añadir una cosa y que creo que también el mundo está cambiando y que cada vez son más plausibles los efectos del cambio climático de la pérdida de especies ¿no? de biodiversidad creo que la gente no puede seguir viviendo de espaldas a esto y yo sí que observo ¿no? con la crisis sanitaria que estamos viviendo y con un montón de eventos que están teniendo lugar como cada vez de manera más bueno como más concentrada en el tiempo y en el espacio y que también está salpicando a este lado a este hemisferio del planeta creo que también esto está haciendo que la gente tome conciencia o por lo menos que se pregunte cosas y que le lleve a buscar respuestas creo que esto no es todo el camino y que ahí tenemos mucho trabajo que hacer para que las respuestas que se den no sean como decía Charo antes ¿no? de final de tubería o bueno ante la crisis de los plásticos ¿no? vamos a reciclar porque es lo único que parece que se propone y hay otras propuestas mucho más transformadoras pero creo que sí que es verdad que la gente empieza a buscarlas ¿no? y que también las puede encontrar y que hay que sostener y dar estas ideas y también quería quería nombrar a Fridays for Future ¿no? este movimiento estudiantil a nivel mundial que está teniendo muchísima fuerza y que nos está exigiendo a toda la comunidad educativa y a todas las personas que nos pongamos las pilas y que empecemos a responder ante lo que viene ¿no? yo creo que nos da tiempo a una última palabra si alguien quiere intervenir y si es una palabra pequeña lo mejor a dos ¿nadie? bueno pues despedir el acto nuevamente agradecer a la Casa Encendida pues que nos haya cedido el espacio agradeceros a las cuatro pues que os hayáis sumado a esta mesa con vuestras aportaciones agradeceros a la gente que habéis asistido al acto pues vuestra presencia vuestra escucha y también vuestras aportaciones y nos seguiremos encontrando seguro porque tenemos mucha ley educativa por delante mucha transformación de nuestra educación desde una perspectiva ecosocial y bueno pues mucha suerte gracias aplausos 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 aplausos